Bueno, esto va muy mal, va peligrando cualquier cosa uno acá. Y es triste porque como muere tanta gente, criaturas, lo que caiga es todo, y acá todavía, pero no sé, si sigue así, vamos a ver. Es de todo el mundo eso. No sé en qué va a ir a parar esto. No comprendo. Tenemos que cuidarnos por personas de riesgo, que no lleguen hasta acá, ni Dios permita, porque si no, pocos que somos, y además que tanta gente que está muriendo. Es una cosa tan rápida. Los doctores ya no dan basta, los hospitales no dan basta. Ya estaba diciendo ahí la televisión, estaba mirando yo anoche. Yo ya tengo 84 años y no quiero que me pase eso, ni yo. Ni quiero que ninguno del pueblo nuestro que estamos acá, tampoco nos pase eso, porque es triste. Ojalá que llevamos hasta donde podamos, pero de esa forma no, con esta enfermedad tan grave, es muy triste, muy triste. Ojalá que llevamos hasta donde podamos, pero de esa forma no, con esta enfermedad tan grave, es muy triste. Ojalá que llevamos hasta donde podamos, pero de esa forma no, con esta enfermedad tan grave, es muy triste. Ojalá que llevamos hasta donde podamos, pero de esa forma no, con esta enfermedad tan grave, es muy triste.